Según especialistas en educación, el 50% de la población estudiantil de Perú acude a instituciones privadas. Aseguran que la principal causa es la precarización de la enseñanza pública. Para muchos peruanos enviar a sus hijos a la escuela es un gasto que hay que planificar mensualmente. Pese a que la constitución política señala que la educación es un derecho fundamental del que garantiza su gratuidad, para los padres de familia ese derecho no se cumple. Los útiles hay que comprar, ¿no? Pero, este, algunas, las cosas más necesarias también hay que comprar, ¿no? Pero no todo es gratuito, ¿no? A nosotros nos pide para la pintura, para hacer arreglar las carpetas, para arreglarlas, para hacer pintar las paredes. Cada comité ve lo mejor para su aula, ¿no? Para mejor, el aula está mejor, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Según la especialista Teresa Tobar, para muchos padres de familia resulta mejor enviar a sus hijos a escuelas privadas, entidades que actualmente captan al 49.9% de la población estudiantil, según estudios de la organización Foro Educativo. La causa es una sola, y es la precarización absoluta de la educación pública, que muchos especialistas denominan lo que es el abandono por parte del Estado de su responsabilidad frente a la educación pública. Esto en términos no solo de inversión, ¿no?, en infraestructura, sino también de inversión en docentes. En la reunión de Ministerios de Educación de América Latina y el Caribe, Perú reconoció responsabilidad en el detrimento del sistema educativo, atribuyendo dicha realidad al bajo presupuesto destinado al sector, que solo alcanza el 3% del PBI, el más bajo de América Latina después de Haití. La decisión justamente de este gobierno a partir del próximo año es entrar a una ruta de crecimiento sostenido de la inversión en educación. Hay un compromiso de incrementar en medio punto el gasto en PBI a partir del próximo año y en otro medio punto en el año 2016. Estudios de la organización Foro Educativo revelan que en algunas regiones andinas y amazónicas del Perú, solo el 50% de estudiantes terminan en el nivel secundario, debido a factores de pobreza, ya que consideran preferible que sus hijos trabajen. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú.